El ambiente de vacaciones continúa en playas de Los Cabos, en Baja California Sur. Las diferentes playas de la zona lucen muy concurridas, sobre todo desde la mañana y mediodía para pasar un agradable día de intenso sol y mar. Con temperaturas que sobrepasan los 35 grados centígrados, algunos prefieren las actividades de acción en el mar, como las motos acuáticas, el surf y snorkel, para los más tranquilos y curiosos del mundo submarino. Si bien en este destino turístico predominan los visitantes extranjeros en estas vacaciones, la proporción es cada vez de más turistas nacionales que llegan a disfrutar del clima desértico de Los Cabos desde ciudades como Guadalajara, Tijuana, Monterrey y La Paz. Porque está muy de moda, está muy bonito y las playas son muy hermosas. Pues surfié, fui a conocer el arco, el paracaídas y fui a bucear. En esta temporada de verano, la ocupación hotelera se reporta en más del 70% en los más de 16 mil cuartos de hotel. Armando Figaredo, Noticieros Televisa.